¿Ustedes ven? La Rioja. Tierra de Buenos Vinos. El domingo 2 llega un maratón en donde el secreto yace en la uva. ¿Tú de verdad crees que vamos a poder solos con todo esto? Gran Reserva. Los primeros tres episodios de esta serie extraordinaria. Ni a usted ni a mí nos gusta andarnos con rodeos, así que prefiero ir directo al grano. Papá nunca les vendería los cortazones. A cualquiera menos a ellos. Las cosas malas es mejor olvidarlas. El problema es que yo he olvidado las malas y las buenas. Y para que el sabor persista en tu boca, programa tu DBR y graba cada gota de la gran experiencia riojana. Un gran vino. La viña tiene que sufrir. Maratón Day. Gran Reserva. Domingo 2. On Directivine.